¡Muy bonita! No, el móvil, está mirando por el móvil la foto, y le va dando fotos. Tiene una cámara, el mismo tronco y me la va. En el mando ve lo que está grabando. El arroyo, el arroyo no dice nada. Es así, es así el mirador de los buitres. ¡Gracias!